Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema del bloque de números de álgebra. Será un problema de alabao de junio 2020. En este problema tenemos que demostrar que dos matrices son regulares o inversibles y además calcular sus inversas y posteriormente resolver una ecuación matricial. El problema consiste en que consideremos dos matrices A y B y tenemos que comprobar que son regulares o inversibles y además calcular sus inversas y en el apartado B resolver esa ecuación matricial. Una matriz es regular o inversible si su determinante es distinto de cero. Entonces calculamos el determinante de A y nos da valor menos 1 que es distinto de cero por tanto A es inversible. Calculamos también el determinante de B y llegamos a que tiene valor 1 que es distinto de cero por tanto B será también inversible. Empezamos calculando la inversa de A. Por definición la inversa de A es igual a 1 partido por el determinante de A por la junta de la traspuesta. Calculamos la traspuesta de A que será cambiando las filas por columnas y tenemos que la adjunta de la traspuesta será de esa forma. Entonces sustituyendo llegamos a que la inversa de A es igual a la matriz 2 3 menos 1 menos 2. De la misma forma calculamos la inversa de B. Por definición la inversa de B es igual a 1 partido por el determinante de B por la adjunta de la traspuesta de B. Calculamos la traspuesta de B que será cambiando las filas por columnas y luego calculamos su adjunta. Una vez hecho esto sustituimos y llegamos a que la matriz B será de la forma 2 3 menos 1 menos 1. nos proponemos ahora a resolver la ecuación matricial del apartado B. Para ello multiplicamos esa ecuación por la inversa de A a la izquierda y la inversa de B a la derecha. De tal forma que nos quedaría operando y desarrollando que la matriz X será igual a la inversa de A por A traspuesta menos 3B por la inversa de B. Entonces sustituyendo por la inversa de A que es esa matriz, la traspuesta de A que es esa matriz y la inversa de B que será esa matriz, tenemos que operando esas matrices y desarrollando los productos, llegamos a que la matriz X será 2838 menos 18 menos 23. A la matriz, la matriz X será la matriz a la inclinación de las partes, llegamos a que la matriz y las cebollas. La matriz X será la matriz y la matriz. Y la matriz X será la matriz de B que está permitido por la inversa y la inversa a bajar y a la mitad de B que es esa matriz. Y la matriz X será la matriz. Así que noاء nos jura. Gracias por ver el video